¡Viva la voz, ya que pude en mi cruz, este fue a mi salón! ¡Viva la voz a mi salte, ya que pude en la cruz, este fue a mi salón! ¡Viva la visita, no es verdad, 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 no es verdad. ¡Viva la voz, ya que pude en mi cruz, este fue a mi salte, no es verdad, 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 no es verdad. ¡Viva la voz, ya que pude en mi cruz, este fue a mi salte, no es verdad, 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 no